Bien, como usted lo sabe, este fin de semana, Marco Cortés, candidato a la Dirigencia Nacional de Acción Nacional, estuvo este fin de semana en Guanajuato, hizo una gira por varios comités municipales, hizo una parada importante en el Comité Municipal de León, donde ofreció una rueda de prensa. Ahí nos sorprendió, pues realmente con una, pues prácticamente declaración que pinta de cuerpo entero, pues de alguna manera la convicción que tiene al pretender la Dirigencia Nacional de Acción Nacional. Se le preguntó concretamente cuál era su postura frente a la Fiscalía y si él ve necesario pedir congruencia a sus diputados locales, vamos, en comparación con los diputados federales que en su momento debatieron la propuesta de Fiscalía General Autónoma que presentó entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto. Evidentemente fue algo que presentó muchos debates en el sentido de los alcances que tenía la Fiscalía, cómo era su conformación, cuál era el principio básico para poder elegir al titular de la Fiscalía, pero algo importante, la eliminación del pase automático que estaba contemplado en esa primera propuesta. Hoy por hoy en Guanajuato se está debatiendo este asunto y el dictamen que en este momento tienen los diputados en sus manos contempla el pase automático. No obstante, las modificaciones que se hicieron en el esquema federal, pero esto realmente despertó varias reacciones. Ayer teníamos a Manuel Gómez Morín, que es el contendiente de Marco Cortés, hablando pues de que se requiere una congruencia mínima para modificar y replicar el esfuerzo que se hizo a nivel nacional, hacerlo aquí para modificar el esquema que se tiene contemplado como Fiscalía y sobre todo garantizar la autonomía y que se contemple una Fiscalía que realmente sirva. Hoy acudo a una voz neutral que no está dentro del juego político, pero que sí fue un testigo fiel desde la sociedad civil de lo que ocurrió con el debate nacional para la Fiscalía General de la República y por supuesto expectante de lo que ocurre en Guanajuato con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Alfredo Lecona, representante del colectivo por una fiscalía que sirva, muchas gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias Alfredo. Pues mira, realmente te digo, recurrimos a ti para que nos aclares un poco a nosotros y a nuestro auditorio realmente cómo, primero vamos a hacer un antecedente si te parece, de cómo se procesó la Fiscalía General de la República y realmente qué fue lo que ocurrió con los grupos parlamentarios cuando se discutieron esos temas, la autonomía de la Fiscalía, el pase automático y demás temas torales. Platícanos un poco realmente qué fue lo que ocurrió. Sí, bueno, para poner en contexto al auditorio y para recordarle a Marco Cortés cuál fue la lucha del año pasado en el Congreso de la Unión. Sí. En primero de septiembre del año pasado, un grupo de legisladores, las bancadas de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD, o sea, lo que después se conformó, las bancadas que después conformaron este Frente Ciudadano por México que se veía en algún momento y que contendió en las elecciones del primero de julio, impidieron la instalación de la Cámara de Diputados, como ocurre cada año, porque se sumaron secuestamente a esta demanda ciudadana de impedir el pase automático del Procurador General de la República a la Fiscalía General de la República. Esto que se insertó en la reforma constitucional de 2014, que surgió del Pacto por México y que supuestamente transformaría a la PGR, derrumbaría a la PGR y daría nacimiento a una Fiscalía General autónoma e independiente del poder político. En ese momento, la demanda de los legisladores que impidieron la instalación de la Cámara de Diputados era que el PRI cediera a la reforma al artículo decimosexto transitorio, y es importante tener ese artículo en mente, porque era donde se establecía que una vez que se aprobara la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, se crearía la Fiscalía General, surgiría la Fiscalía General de la República y el Procurador, que en ese entonces era Raúl Cervantes, se convertiría en el su primer titular hasta por nueve años. Entonces, lo que olvida Marco Cortés es que ese era el cuin del asunto, ese era el reclamo central del PAN. Ciertamente los colectivos, Fiscalía que sirva y vamos por más, estuvimos dando una batalla en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores presentando una iniciativa ciudadana que pretendía profundizar en esa reforma al artículo 102, que construyera una Fiscalía y arreglara los problemas y los vicios de la reforma de 2014. Pero en ese momento el acuerdo político solo les dio para eliminar el pase automático, cosa que no se concretó hasta el pasado mes de agosto. Lo que hoy viene a decir Marco Cortés, o lo que hoy fue a decir a Guanajuato este fin de semana, es totalmente un asunto de miopía política y de ignorancia sobre un proceso que usaron como bandera política incluso en la elección federal del PAN. Porque lo que dice Marco Cortés es que la batalla que ellos daban era para que no se eligiera el fiscal por mayoría simple, o para que no lo impusiera el PRI. Lo que él se ve en la referencia supongo que es a que la aprobación de esa ley orgánica que permitiría que el procurador se convirtiera en el primer fiscal, pues sí requería nada más de una mayoría simple, o sea, de la mitad del Congreso más uno. Y que la batalla que ellos dieron era para que fuera una designación hecha por dos terceras partes del Congreso y que así sí sucederá en Guanajuato. Lo cual es una total mentira. Ahora, en esta época de fake news, Marco Cortés nos regaló una paparrucha impresionante. Porque la Constitución del Estado de Guanajuato, como está el día de hoy, tiene un artículo transitorio que prácticamente calcó el decimosexto transitorio de la reforma constitucional. ¿Me explico? Así es. Este artículo de la Constitución de Guanajuato permite que cuando el Congreso de la Unión, o sea, el Congreso Federal, apruebe la Fiscalía General de la República, el Congreso de Guanajuato tendrá 30 días para hacer lo propio, aprobar una legislación propia, orgánica de la Fiscalía General del Estado, y el Procurador, que es Amarripa, se convertiría automáticamente en el primer Fiscal General del Estado hasta por nueve años. ¿Dónde está esto que dice Marco Cortés, que se requerirían las dos terceras partes del Congreso para hacer una designación? Eso no existe. Las cosas como hoy están. Y en medio del proceso ya federal, porque aquí hay que hacer una precisión, mañana empieza el proceso de dictaminación de la famosa Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Mañana, tanto diputados como senadores se reúnen para dictaminar una ley orgánica que pueda dar surgimiento a la Fiscalía General, a la federal, y a partir de entonces, y de un proceso legislativo que, según han anticipado, no durará más allá del 20 de noviembre, daría pie a que por ahí del 20 de diciembre, el Congreso de Guanajuato tuviera ya que nombrar a Amarripa como el primer fiscal y generar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Entonces, el riesgo que hoy tiene el Estado de Guanajuato es mantener a una persona que ha sido cercanísima a los últimos gobernadores del Estado. No, bueno, su subordinado. Y que hoy Diego Sinue... ¿Mandé? Su subordinado, digo, ni más ni menos. Así es. Es fiscal carnal, para decirlo claramente, de Márquez y de ahora de Diego Sinue. Entonces, no cabe para nada la declaración que dio Marco Cortés en la realidad política y legal que está viviendo el Estado de Guanajuato, lo cual hace súper necesario que se oigan las voces como las del colectivo Fiscalía que sirva Guanajuato, que ya ha salido a denunciar esta operación política y echar urgentemente atrás el artículo primero transitorio de la Constitución tal y como lo pasó en el proceso federal. El orden de los factores sí altera aquí la lucha contra la impunidad. Lo primero que se tiene que hacer es derogar ese artículo primero transitorio inmediatamente después convocar a la sociedad civil, a los operadores del sistema de justicia y a las fuerzas políticas a construir en conjunto un diseño de Fiscalía General para el Estado que necesita el Estado, con ello crear la ley orgánica de esa Fiscalía y ver qué reformas necesarias, cuáles son las reformas necesarias para reformar el artículo 95 que es el que contiene todo el funcionamiento del sistema de procuración de justicia en el Estado y hasta el final, eso es el paso dos, hasta el final ver la designación de su primer titular con base en los más altos estándares internacionales para designación de funcionarios de justicia. Entonces, ese es el reto que está enfrentando hoy Guanajuato y que se hace más urgente que nunca ponerle atención debido a que ya empezó el proceso federal, el proceso legislativo, está por empezar y el tiempo pues apremia. Así es. Oye, una parte importante, bueno, ya nos has aclarado lo que menciona Marco Cortés realmente está fuera de la realidad, un asunto toral que él junto con su partido en su momento pelearon, fue el asunto del paso automático, entre otras reglamentaciones que finalmente se fueron modificando. Entonces, esto provoca que al final el dictamen, la propuesta que en este momento está vigente en Guanajuato, que es la que está prácticamente para darse a trámite, pues ya esté muy atrasada, ni siquiera ya está acorde al modelo que en este momento se está trabajando en el Senado, entiendo de esta manera. Así es. Digamos que Guanajuato hoy está en 2014, para no darle vuelta. A pesar de que esta reforma la hicieron el año pasado, se concretó en junio y se publicó el 14 de julio en el periódico oficial del Estado, los elementos que tiene esta reforma son los mismos, los vicios son los mismos que tenía la Constitución Federal en el famoso decimosexto transitorio. Entonces, un acto de congruencia en el Estado, en el único Estado donde arrasó verdaderamente el PAN, sería dar marcha atrás con esta pretensión, que si, como te comento, surgió el 14 de julio, pues la realidad y la oposición panista se vio reflejada dos meses después, en septiembre, en el Congreso de la Unión. ¿Por qué no hacer lo mismo que se hizo a nivel federal en el Estado de Guanajuato? Nada más, yo creo que la pregunta se podrá contestar con esa falta de compromiso, esa tentación del poder a no garantizar que las instituciones que deben de ser autónomas lo sean y una fundamental, pues desde luego, es la encargada de perseguir los delitos de alto impacto en el Estado. Así es. Ahora entonces, para nada más dejarlo claro, es el 20 de noviembre, a más tardar el 20 de noviembre están pensando en ya hacer la declaratoria. Y yo creo que ya es tarde, o sea, porque lo que ha dicho Andrés Manuel es que el 1 de diciembre tiene que haber ya, antes del 1 de diciembre tiene que haber el primer fiscal general de la República y por eso es condición necesaria que la ley orgánica se apruebe y se haga esta declaratoria. Entonces han dicho, sobre todo el senador Julio Menchaca, que es el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, un senador de Hidalgo, que es de Morena desde luego, que a más tardar el 20 de noviembre, pero si mañana empieza el proceso de dictaminación, puede ser en una semana. Entonces eso va cortando el tiempo y va presionando más a los legisladores guanajuatenses para que puedan hacer esta reforma y derogar ese famoso artículo mero transitorio de la reforma constitucional que se hizo en Guanajuato el año pasado. Correcto. Para completar el cuadro, Alfredo, el proceso de consulta que están realizando en este momento los diputados locales de Guanajuato, nos informan es, prácticamente se va a consulta únicamente con lo que es la coordinación jurídica de la propia Procuraduría General de Justicia. O sea, la consulta que hacen los diputados hacia entidades externas del Poder Legislativo es hacia la propia Procuraduría General de Justicia y al gobierno del Estado. Y de ahí en fuera, las sugerencias que lleguen de manera ciudadana, en este caso el colectivo de Fiscalía que sirva, que entiendo mañana estará reuniéndose con la Comisión de Gobierno, es lo que se va a hacer ya como último toque para este proceso de la Fiscalía General en Guanajuato. De primera instancia, pues bueno, creo que más o menos puedo prever qué es lo que nos vas a opinar al respecto, pero ¿cómo ves esta parte? El proceso prácticamente se hace con la propia Procuraduría General de Justicia. Qué lamentable. Es como si el doctor le preguntara a las personas que le ocasionaron la enfermedad al paciente cómo resolverlo. De esa naturaleza, de ese nivel. No puede ser que una Procuraduría descompuesta, digo, la crisis de violencia en Guanajuato es más que obvia, y obviamente hay una responsabilidad primerísima en la Procuraduría General del Estado. No es posible que solamente se les consulte a ellos. No digo que no deban de tener voz, deben de tener voz porque, como en todos lados hay ministerios públicos, lo hables, hay gente que hace su trabajo y que en verdad se pone la camiseta por la Procuraduría General de Justicia y por reducir la impunidad, pero no es una situación generalizada, desde luego. Las personas hablan por sí mismas. Guanajuato ha estado este año oscilando en los primeros lugares de homicidios dolosos a nivel nacional. Entonces, pues, ¿cómo un doctor le pregunta a quienes le ocasionaron la enfermedad al paciente cómo ponerlo en salud? Es de verdad algo que no se debe dejar pasar. Correcto. Pues bien, Alfredo, me parece importante lo que nos has comentado, nos has clarificado el escenario, prácticamente hay que estar muy atentos a partir ya de este 12 de noviembre, ¿estás de acuerdo? 12 de noviembre de la próxima semana, estar pendientes del proceso en el Senado para ver cómo impacta finalmente en los tiempos en la parte local. Así es, hay que tenerlo presente aquí. El monitoreo que se tiene que hacer es qué está pasando a nivel federal y cómo eso va acortando los tiempos a nivel local para poder hacer algo en consecuencia. Correcto. Y por supuesto, mañana estaremos atentos de lo que nos informen también los integrantes del colectivo Ciudadano por Fiscalía que Sirva en Guanajuato. Tienen mañana esta reunión, entiendo que va a ser a parte cerrada, pero va a haber oportunidad finalmente de cruzar la información inmediatamente saliendo de la reunión. Es importante lo que ocurra en ese encuentro porque estaremos viendo qué tanta apertura, que digo, ya vemos que está bastante acotada, pero veremos qué apertura hay a la sugerencia directa de estos vicios que ustedes han detectado, que han cruzado, entiendo contigo también, por la experiencia que se tiene a nivel nacional del tema y ver cómo se reciben por parte de los diputados. Es una parte medular, crucial en la historia política en este momento de Guanajuato, pero también a nivel nacional. Sí, toda la suerte para el colectivo fiscal es que sirva de allá y que tengan en mente esto y que los diputados sobre todo lo tengan en mente, que mientras ellos están sentados con la sociedad civil por primera ocasión, con este colectivo, el colectivo nacional va a estar sentado con los denadores y diputados avanzando ya en la propuesta de ley orgánica. Entonces es fundamental. Mañana es un día de verdad de ponerle todos los ojos al Congreso local y al Congreso federal. Así es, punto de inflexión. Alfredo, te agradezco muchísimo la apertura para esta llamada, que nos hayas compartido tus comentarios, tu experiencia finalmente en este sentido, como representante de una fiscalía que sirva en la Ciudad de México, observante y un importante aporte que has hecho y que han hecho en el colectivo también a nivel nacional para una fiscalía que realmente tenga los mínimos para poder garantizar el poder combatir la impunidad en un primer principio, el poder descontaminar los organismos que buscan la justicia de la política, del interés político o de intereses particulares o gremiales, parte finalmente de la estructura y sobre todo una parte importante, la atención a las víctimas del delito, una parte que no se ha hablado mucho, pero que también tiene un punto fundamental en la conformación de fiscalías autónomas en nuestro país. Es correcto, es correcto el análisis que haces y ojalá que te hacienda. Les agradezco a ustedes la llamada. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes.